¿Qué tal hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a contarte cómo se vivió de principio a fin la cacería en la Tamashi Pop-Up Shop Ciudad de México 2022 por las exclusivas. Les contaré desde lo bueno, lo malo y lo lamentable. Por desgracia, no pudimos quedarnos a pasar la noche para documentar y convivir con todos. Sin embargo, fuimos una noche antes unas cuantas horas para saludar a todos los cuates y nos encontramos a un montón. Nos tomamos fotos, de hecho si te tomaste alguna con nosotros, por favor mándanosla por Instagram o Facebook para hacer un collage. Asimismo, también regresamos por la mañana a observar qué había sucedido. Pero bueno, antes de iniciar por favor no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ningún video. Y ahora sí, sin más, ponte cómodo porque ya comenzamos. Como ya lo esperábamos, mucha gente se fue a quedar desde una noche antes para alcanzar sus figuras exclusivas de Tamashi Nations. Sin embargo, el fanatismo y deseo por obtener dichas figuras nuevamente superó todas las expectativas. Yo llegué a las 9 de la noche a saludar a todos los cuates y colegas coleccionistas, entre algunos a Evanitronator, Raciel, Ángel, Fede, César, José y muchos más. De verdad, qué bonito es llegar y saludar a todos, conocerlos en persona. Pero bueno, ya me desvié un poco. Yo cuando llegué, les repito que fue 9 de la noche. Ya había alrededor de casi 200 personas anotadas. ¿Escuchaste bien? 200 personas más de 12 horas antes de la apertura. De verdad, una cosa asombrosa. Incluso poco antes de que llegáramos, el tío Dam salió a anunciar que las fichas para las exclusivas se iban a repartir a las personas que estuvieran formadas en cuanto llegase su staff al día siguiente. Afortunadamente, los miembros de Dragon Ball MX de nuevo armaron una lista y llevaron un orden de quién iba llegando y asegurándose de que permanecieran. Esto pasando lista de los anotados cada 2 horas más o menos. De verdad, si fuiste o te ha tocado, se agradece que alguien se tome la molestia de hacer la lista, llevar un control y apoyar para tener una correcta organización. Desafortunadamente, hay muchos que no han podido asistir y se dejan guiar por malos comentarios o atacan sin conocer realmente la situación. Si te quedaste, por favor comparte tu opinión. ¿Crees que es adecuado tener una lista? O si no, dime tú qué sugieres. En lo personal, yo doy gracias y externo mi apoyo a los compañeros. Porque neta, de por sí es pesado pasar la noche en la calle. Más todavía si tienes que estar verificando y contando a todos cada cierta hora. Así que un aplauso a esa banda rifada de Dragon Ball MX. También antes de irnos, armamos una dinámica de juntar a la gente y quien respondiera una pregunta sobre Dragon Ball se ganaba una tarjeta. Siendo sincero, el premio era sencillo y simbólico. Pero el estar ahí, enterarte de datos como el nombre de la mamá de Bulma y mucho más, fue una experiencia asombrosa. Y como era de esperarse, llegó la delegación a separar nuestra bolita. Es una pena, pero neta, estar ahí reunidos unos minutos, todos con la disposición y gusto por compartir nuestra pasión, de verdad es algo muy bonito. Y bueno, sin darnos cuenta, nos dieron las 11 de la noche y nos tuvimos que ir volando a casa, o era pagar taxi. Que por cierto, apenas y alcanzamos el transporte. Ya al día siguiente regresamos a las 10 de la mañana más o menos, y vaya que había fila. Como pueden observar, literal abarcaba toda la cuadra, lo cual es una locura. Creo esto deja más que en claro el éxito y demanda de Tamachi Nations en México. Un gustazo como me fui encontrando con todos en la fila. Ya estaba documentando todo nuestro amigo el tío Pixel, y fuimos a saludar nuevamente a todos los que habíamos visto una noche anterior. Desafortunadamente aquí empezamos con lo malo, ya que siendo tan solo las 10.20 de la mañana, se había agotado Goku Super Saiyan 2. Al parecer, solo hasta el número 90 alcanzó, lo cual da a entender que solo hubo 90 Gokus. Sinceramente, esto es lamentable, y más pensando que iba a ser un solo día para la venta de exclusivas. Aquí les comparto el testimonio de Josué, que vino con sus hijos y estaban desde una noche antes. ¿Qué tal hermanos? Pues bueno, aquí estamos con algunos seguidores, amigos, que vimos desde ayer en la noche mucho ojo. Y bueno, quiero que nos digan su sincera experiencia sin censura. Aquí ustedes son libres de decir lo que quieran. ¿Tú qué opinas de esto, Luis? ¿Cómo has visto a la gente sus expresiones? Mira, estoy triste, y ¿sabes cómo me doy cuenta? Porque hay mucha gente a nuestro alrededor que está opinando lo mismo que nosotros. Obviamente, pues nosotros como creadores no veníamos hoy buscando exclusivas. Creo que, pues sí les dimos chance a las personas que pudieran alcanzar. Pero hubo un mínimo de stock. La gente ya está muy triste, sales y escuchas la decepción. Están gritando, o sea, ve, o sea, ve. No es tristeza, es decepción. O sea, ¿sí es tristeza? Por la decepción, porque sí. ¿Qué frío hizo? No, y sobre todo, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años, ve. O sea, y se quedó la madrugada expuesto al frío. No sé cómo les ha ido, pero pues vimos que nosotros nos tocó la policía. Nos corrieron, todo el caos. Estaba buscando un baño en la madrugada. Y pues un niño, o sea, porque tal cual todavía estás medio chavito por esas experiencias. Creo que, pues, es muy intenso, ¿no? Al menos dices, pues, va, lo vale, me aviento. Pero ni por eso lo valió. Pero, obviamente, pues, su papá, yo creo que un poco más objetivo. Pues, dinos, ¿cómo te llamas y qué opinas? Josué. Josué. Pues, digo, es por ellos la experiencia, ¿no? Aquí venir, uno los apoya, porque, pues, sin nosotros, pues, no son nada ellos aquí en este tipo de eventos. Pero sí veníamos en exclusiva por ellos, ¿no? Porque venían por un Goku. Y decepción que ya, o sea, somos de los primeros 100, 130, o sea, 150 y no hay. ¿Cómo está eso? Lo peor, pues, fueron de los que se quedaron. ¿A qué hora llegaron? Como a las 7. No. O sea, llegaron. Sí, como a las 7. Sí, ya tienen más de 24 horas aquí. No, más de 12 horas, como unas 15 horas aquí. Y, pues, sí, siendo de los primeros que dices, pues, va, la aseguro, porque soy el ciento. ¿Qué número eres? Eh, 124. O sea, dices, ¿soy 124? Pues, sí, la hago. O sea, tú vas con la garantía, porque hace un año hubo más stock. Y dices, sí alcanzo, y, pues, o sea, si les hubieran dicho en la noche, oigan, bros, este, nada más hay 90 Gokus, ¿ya no alcanzas? ¿Se hubieran quedado? No, yo creo que no. Yo creo que no. Claro, sí. No, es que más que nada, por lo que tú dices, pues, ya estoy aquí y me quedo porque, digo, el ambiente está bueno. Sí, sí, sí. Eso está padre, pero yo creo, ajá, pero es que ya no estás toda la noche con la esperanza. Porque es muy feo cuando tú dices, sí, 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 vine, cumplí, y al final ves, y dices, solo 90 aparte, dices, 90 sí es una grosería a tus seguidores. Sí, realmente sí. Pero ya estamos aquí, con lo que alcanzamos ya, nos conformamos un poco. Sí, está chidísima la pieza, sí. Una de las mejores del año para mí. De hecho, sí, la metí al top. Me encanta, 12 años, y ya es un conocedor, ¿eh? Es cultura, o sea, esta escultura viene de José, o sea, nos está inculcando muy bien. Te rebasan. Sí, sí, te rebasan. De repente, digo, ¿qué pasó? Ay, no, no sabemos nada. Ya. Esto es lo mejor de estas expos, tiendas, que conoces gente así, dices, guau, qué bonito, ¿eh? O sea, qué bonito es compartir. Yo me esperaría que a 12 años estén bien entrados, que te conozcan, que estén emocionados, pero a la vez siento más feo. Porque dices, como coleccionista adulto, pues la puedes... Se ganó la pregunta. Ah, sí, eso lo van a ver. Yo creo que va a salir en el video, porque estemos aquí preguntando en la noche. Estuvo hermoso, ¿eh? Estuvo bonito todo, pero sí, esto es muy decepcionante. ¿Tú cómo te llamas y qué nos dices? Eh, Gaeli, pues la verdad, sí fue decepción porque uno venía por el Goku. Se intentó, pero pues no se pudo. Y ya, pues igual contento con el Android 16, porque a diferencia de la primera, esta tuvo muchas mejoras. Y me gustó mucho. Sí, la verdad, yo les voy a decir algo, y no va a ser solo por el video. Ya lo pensé, pues, ahí está tu papá. Si quieren, yo tengo el Goku Super Saiyan 2 abierto. Se los vendo al precio de preventa. Está abierto, pero... Porque la verdad, me duele un montón ver a los niños que... A los adultos todavía como que digo, bueno. Es lo que te digo, o sea, tú como adulto dices, pues va, le trabajo la quincena, me lo compro más caro, aunque sea. Pero es un chavito, dices, oye, bien con la ilusión, es un regalo, tal vez de Navidad, de lo que sea. Pues creo que es como darles prioridad, ¿no? Y sobre todo, uno lo aguanta. Es como lo decimos, uno aguanta el frío en las noches, pero todavía están chavitos. Entonces, un poco de empatía, ¿no? Creo que ahí es donde les faltó a los organizadores. Sí, yo pues ahorita lo estaba pensando, pero sí, yo les voy a vender el Goku en preventa. A mí me salió más caro porque lo compré en reventa, es Bluffin. Van a irse rayados porque es directo de la San Diego Comic Con, la pieza que yo tengo. La compré hace tiempo, pero está abierto, pero está impecable. ¿Es también la figura del review que hiciste? Sí, es la del review. Tiene tocada por manos de Dios. Acabo de escuchar el rumor que después de esto, para la siguiente Tamashii Nation, van a tener una estatua tuya acá arriba. Ojalá yo creo que lo van a tener corriéndome de ahí, porque pues sí, algo que quiero dejar muy en claro, la gente es la que nos trae aquí, la gente es la que nos da el pase de prensa, la gente es la que nos apoya, nos impulsa y nos da de comer. Si a Adam o a cualquiera no le parece lo que decimos, con la pena, los patrones es la gente. O sea, yo lo dejo muy en claro y creo que lo saben. Bueno, pues hacemos ese tipo de videos, no por vistas, no por nada de eso, es para compartirles, también hay mucha gente que luego se basa en esos videos porque vienen de fuera de la Ciudad de México, vienen de otros lados o tal vez no tienen la oportunidad de venir y dicen, ok, voy a darme una idea con el video. Y pues siempre intentamos ser objetivos, ¿no? Podrá, a veces, nos dejamos llevar por el fanatismo, pero siempre es una opinión sincera. Ahorita, si estuvimos comprados, pues estaban diciendo, no, estuvo excelente y no nos importa que no hayan alcanzado, estuvo genial. Y pues no. Sí, no, en realidad yo opiné muy positivo porque mejoró el espacio, las galerías, es algo hermoso, o sea, eso lo dejo en claro muy bien, Danta Machinations, pero el stock, creo que sí, el stock es el gran problema que hubo en esta tienda. Ahí tú dime en comentarios, ¿qué opinas? Acá creo que también hay molestia, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué... A ver, a ver, pues alcancé uno de los dos que quería. Gokuno. Gokuno alcancé, venía. ¿Qué número eres? 191. B. ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 9 de la noche. Todo lo que es Dragon Ball es mi especialidad, entonces, lo que me hubieran dicho, ¿sabes qué? No hay Goku, me quedo por el Android 16. Ok, excelente. Es que eso es lo que yo digo, no hay tanto, o sea, si tú sales y dices, hay tantas piezas, pues no hay problema, pero es que te avientas toda la noche, aguantas el frío, y a la mera hora te dicen, no hay nada. Creo que eso es lo que más molesta, ¿no? Yo pensaría. Sí molesta porque la verdad estuvimos aquí más de 12 horas, estábamos tratando de dormir 20, 30 minutos. Y bueno, yo como les he dicho, todo se regresa. Yo ya andaba sintiendo que me quedaba sin mi Goku Super Saiyan 2 y Raciel, un buen amigo y coleccionista, nos ofreció ese mismo Goku Super Saiyan 2 que había comprado. Esto para que nosotros no nos quedáramos sin el que ya teníamos. Él se formó desde unas 17 horas antes de la venta y alcanzó todas las piezas, que por cierto, también le vendió a Pancho Con el Android 16. De verdad, un héroe sin capa. Mi hermano Raciel, un abrazo a ti y a tu padre Jorge. Neta ponen en alto el mundo del coleccionismo. Por otro lado, también una señora nos contó su queja, ya que menciona dos jóvenes que estaban en la fila solo por salirse un momento, me parece, para comprar una torta de tamal. Justo cuando entregaron los boletos, ya no quisieron dárselos, pese a haber pasado la noche. Aquí, sinceramente, no me consta y tenemos el testimonio, pero una realidad es que para el día de las exclusivas, es claro, carecen de personal. Igual, un amigo nos expresó su molestia porque viene de otro estado, se formó por las exclusivas y cuando pasó no lo dejaron ni siquiera ver la galería, ya que tenía que volverse a formar para poder pasar a ver la tienda y comprar. La neta es algo inconsciente el que ni ver la tienda te permitan, más cuando sabes que muchos vienen de otros estados a comprar piezas justamente ese día y volverse a formar tomaría aproximadamente dos horas. Quiero aclarar algo, mejoraron mucho respecto al año pasado, pero creo ya sabían el mar de gente que iba a llegar, por ello quizá debieron prepararse todavía mejor. Yo les comparto la opinión de los asistentes, también salió a relucir el tema del bajo o prácticamente nulo stock de SH Figuarts Dragon Ball, donde la molestia de la gente se nota por todos lados, incluso yo dejé de asistir y hacer lives por dos grandes motivos, el primero fue que no siempre se nos permitía por la gente que estaba formada, y bueno, se entiende y acata la indicación, pero la segunda y principal fue el stock tan lamentable, los días que asistí siempre era mínimo, respecto al año pasado se vio super muerto en variedad y cantidad, hablando en específico de SH Figuarts Dragon Ball. La verdad lo peor es el stock, sea cuestión de DAM de Tamashii Nations en Japón directamente o a quien corresponda, si sabes la demanda tan brutal que hay en México, ¿por qué no poner un stock más abundante? Lo otro, lo de Goku Super Saiyan 2 es lamentable en realidad. Por otro lado lo bueno es como se van a replantear el mercado mexicano, el año pasado nos pusieron una tienda con un espacio super reducido, con una exhibición que sinceramente era mala y ahora todo lo contrario, mucho ojo, llegaron japoneses, estuvo el mismísimo diseñador de las SH Figuarts Dragon Ball, Moto Okamoto, ese dato de verdad vale la pena destacarlo y tenerlo muy, muy presente. También la tienda pese a sus deficiencias es un éxito en ventas, por supuesto lo mejor es la experiencia, el gusto de convivir, el asistir, el poder llegar y compartir tu pasión, a mi me encanta crear contenido, pero si me has visto en persona sabes que yo llego y soy super platicón, me pongo a conversar sobre anécdotas, mis figuras, pregunto, neta es algo totalmente increíble, yo me quedo con todo el cariño y apoyo que nos brindan, de verdad son los mejores y dime tu que opinas, que crees que podrían cambiar o mejorar, asististe, te gusto la experiencia, te leo en comentarios y agárrate porque en unos meses viene el Tamashi Worldtron 15 aniversario y llegara a Ciudad de México, por supuesto ahí estaremos, si no nos dan pase de prensa ya sabrán porque fue, pero bueno confío en que podamos asistir y dar una cobertura total y por supuesto antes de acabar este video quiero mandar un cálido saludo y un abrazo muy fuerte a mi amigo José Pedro JP, neta hermano fue un honor conocerte en persona y gracias por todo tu apoyo, espero hayan disfrutado este video y sea de utilidad, te agradezco mucho si llegaste al final de este video pero hemos finalizado, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.